Anteriormente en Alan Wake, soy un fugitivo. ¡Sheriff! ¡Wake está corriendo! ¡Voy tras él! ¿Me dice en serio que ese escritor acaba de cargarse a mis ayudantes? Un thriller en teoría escrito por mí se hace real. El género de la historia parece estar cambiando... ...hacia el género de terror. Dijeron que Alice había sido secuestrada. Era mentira. ¡No tenemos a su mujer! ¡No sabemos dónde está! Antes de ir a por mí, la presencia oscura devoró al presunto secuestrador. Alan... ¡Shh! Mi amor, solo era una pesadiza. ¿Alice? Tom, Alan. ¿Harman? ¿Me he caído? He tenido que administrar un sedante. No te resisto. Has pasado por una mala experiencia. ¿Qué? Ahora lo importante es que estés completamente tranquilo. No queremos que sufras otro episodio. Llevas un tiempo aquí, internado en mi magnífica clínica. El trauma de la muerte de tu mujer te ha descontrolado, realmente. No. Usted... Usted miente. Padeces diversos síntomas de esquizofrenia indiferenciada. Cabrón. ¡No podemos hablar! Dijaros. ¡Dejar de llevar! Me sentía atontado. Lo que fuera que Harman me había inyectado me estaba adormeciendo. Parecía como si todo le estuviera pasando a otro, como si lo viera en la televisión. No podía pensar, ni concentrarme. Solo había hojas en blanco, ni rastro del manuscrito. La puerta estaba cerrada. Estaba prisionero. Buenas tardes, Alan. ¿Te sientes mejor ahora? ¿Más tranquilo? Sí. Veo que se ha traído a su gorila amaestrado, así que estoy tranquilo. Capto el mensaje. Alto y claro. Muy bien. Ese es el espíritu. Estás siendo muy valiente, Alan. Entiendo que estés confuso. Me inquietaría más si no sospecharas de mí. No te culpo. Muy amable. ¿Por qué no me acompañas? Te volveré a enseñar la clínica y repasaremos todo aquello que hayas olvidado. ¿Te apetece pasear un poco y tomar el aire? ¿Sí? Te sentará bien. Este pasillo es para los pacientes. La mayoría no está ahora. Jack los llevó a una excursión de pesca, excepto aquellos especialmente sensibles. Claro. Aquí, en la clínica de Cauldron Lake, fomentamos la creatividad como parte del proceso de recuperación. Mi especialidad es tratar a artistas. No lo dudo. Espléndido, Alan. Sinceramente, creo que podemos controlar esto si trabajamos en equipo. Por aquí, Alan. Alan, tras mis experiencias contigo, sé que después de uno de tus brotes, tengo que ir al meollo del problema rápidamente. Así que seré directo. Alice está muerta. No. Estarás en un estado muy vulnerable hasta que lo asumas y lo aceptes. Alice se ahogó. Y no pudiste afrontarlo. Sufres alucinaciones. Delirios paranoides. Procesos mentales atípicos. Una obsesión con la luz y la oscuridad. Crees que todo gira a tu alrededor. Alrededor de tus pensamientos y tus sueños. Tu mente ha creado un complejo mundo de fantasía en el que tus narraciones afectan a la realidad. Ella ha sido raptada. Y las fuerzas sobrenaturales de las tinieblas intentan detenerte. Por aquí, Alan. No estaba preparado para otra inyección, así que le seguí el juego. Seguro que mentía. Pero debido al sedante que me había inyectado, tenía que luchar para no creerlo. Todo está en tu mente. Lo has ido creando en tu imaginación. Aparte del trágico accidente de tu esposa, no ha muerto nadie más. Tus delirios son una manifestación de tu subconsciente que intenta protegerte de una realidad demasiado dolorosa. Salvo que luchemos contra ella, esa fantasía regresará. Sé que tu instinto te lleva a resistirte, pero piénsalo. ¿Acaso esto no tiene mucho más sentido que esa delirante conspiración sobrenatural que has creado en tu mente? Alan, los dos sabemos que eres escéptico por naturaleza. Podemos explicarlo todo de forma lógica. ¡Ah! Nunca me canso de estas vistas. Muy evocadoras, ¿no cree? Cauldron Lake se extendía bajo nosotros. En la otra orilla del lago se alzaba Mirror Peak. Creí intuir el lugar donde estaba Diversile cuando llegué con Alice. Allí no había ahora más que olas. Parece que va a haber tormenta. Curioso. No recuerdo que comentaran nada al respecto en el pronóstico del tiempo. Bueno, da igual. Por aquí, sígueme. Alan, todo esto son buenas noticias. Ahora tenemos el control. Cada vez que sufres una recaída, te resulta más difícil volver a escapar de las oscuras profundidades de tu imaginación. No me sorprende con tu profesión. Al fin y al cabo, la imaginación es tu herramienta de trabajo. Después de todas tus pesadillas, esto debería ser un inmenso alivio para ti. Si no es así, ¿a qué lo atribuas? ¿A que te estoy mintiendo? ¿O a que no quieres admitir que no estás? Es natural que me consideres un enemigo. Es parte de la enfermedad. Le dejé hablar. Al fin y al cabo... Era obvio que a Alan le encantaba oír su propia voz. Tus palabras se repetían en mi cabeza. Pero no puedo lograrlo. Me quedé las uñas en las palmas para seguir concentrado. Tienes que esforzarte, compre. Cuando lo aceptes, podremos comenzar el viaje hacia tu recuperación. Ven, vamos adentro. Por aquí se entra al ala de oficinas. Es solo para personal. La primera vez que viniste, te impresionaron mis trofeos. Me encanta la caza. El aire libre. El hombre contra la naturaleza. Es maravilloso. Es bastante increíble, ¿sí? Miedo, miedo, miedo. Emerson. Soy una pesadilla. Deberías temerme. No te conviene toparte conmigo de noche. Eso seguro. Por favor, Emerson. El señor Wake ya está bastante confuso. Sí, te gustaría que desapareciese para no sentir miedo. Pero no puedes decidir tus sueños ni cuándo tenerlos. Emerson. Vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Ese es Emerson. Me alegra decir que estamos progresando en su caso. Trabaja con... Videojuegos. Golpe con el codo. Su basura, por supuesto. Pero sí que conllevan un pequeño esfuerzo creativo. Los mataré en la cabeza. Lo que lo hace receptivo a mis métodos terapéuticos. En serio. Ven, por aquí. Ya habrás visto que en tu cuarto hay una máquina de escribir. Has estado escribiendo como parte de la terapia. Cuando te sientas preparado, deberías continuar. Mi reúma me está matando. Se acerca una tormenta. ¡Oh! ¡Menuda tormenta! Espero que borre este sitio de la faz de la Tierra. Estos son los hermanos Sanderson, Odín y Thor. Montaron un... ¿Cómo decirlo? Un grupo de heavy metal en los 70 y los 80 que se llamaba... All Gods of Asgard. Hasta se cambiaron el nombre de pila para completar su imagen de dioses vikingos. Cuando el grupo se separó, vinieron aquí a una granja. Están en un estado avanzado de demencia. Los cuidamos muy bien, con mucho amor y cariño y todo eso. No podemos hacer gran cosa. Me temo que el modo de vida rockero ha dejado su huella. No es aceptable. Siento tener que dejarte por ahora, Alan. La electricidad ha estado haciendo cosas raras. Será mejor que vaya a ver. Pero volveré. Mientras tanto, cuando quieras, vuelve a tu cuarto e intenta concentrarte. Escribir te hará bien. ¿No crees? Me gustaría machacarle la cabeza con un martillo. ¡Oh! Y a él le encantaría arrancarnos nuestros secretos, pero no se entera. Está demasiado cuerdo. ¡No como nosotros, chaval! ¡Sí! Estar chalado es condición indispensable, muchacho. ¿Quién si no podría entender un mundo como este? Hay que estar loco para poder entender la locura. Es lo más cuerdo que he oído nunca. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sane! Razón no te falta, Tom. ¿Nos gusta andar, hermano? Tiene que ver la granja. ¡La granja Anderson! ¡Valhalla! Lo escribimos todo por si se nos olvidaba. Un cursillo básico. Todo lo que debes saber para poner tu mente en orden. Tienes que encontrar el mensaje. Toma, chaval. Es para ti. A mí me dabas arpullido. Pero lo protegí de esos cabrones. Mi mente volvía a despejarse o, según Harman, volvía a hundirme en mi fantasía. Estaba convencido de que me mentía acerca de todo. Locos o no, los Anderson parecían más cuerdos. Bueno, él manda. Luego podría necesitar tu ayuda, Birch. La tormenta puede hacer que quien ya sabe se inquiete. Vale. El doctor me ha dicho que vigile a Wake, pero gritas y alborotan demasiado. Yo me cargo, Birch. ¡Eh, Wake! ¿Por qué no complaces al doctor Harman y pruebas a escribir algo? La máquina está en tu cuarto. Ve por esas escaleras para llegar a tu cuarto. Algo no está bien. No soy yo mismo. Me cuesta pensar. Hay una sombra en mi cabeza. Solo puedo centrarme en escribir. Todo lo demás está borroso. Llevo ya cuatro días atrapado en esta cabaña, pero siempre está oscuro ahí fuera. Mi editora es real. Hoy la he vuelto a ver. No es humana. Es una presencia oscura oculta tras la careta de la anciana. Estaba cubierta en sombras. Hay un agujero en su pecho. Donde debería estar su corazón. He cometido un terrible error. Creo que no estoy más cerca de salvar a Alice. Me ha estado mintiendo, usándome para conseguir la historia que quiere. Y la historia se hará realidad. El fulgor del folio en blanco me hacía daño a los ojos. Las manos comenzaron a temblarme sin control. Awake, quédate aquí. Voy a ver qué pasa. Tú sigue con lo tuyo. No pares. Y tranquilo, ¿vale? No entendía qué era aquel caos. Pero podía ser mi única oportunidad de huir de allí. Garman dijo que la corriente había estado fallando. Tal vez por eso había un generador y una luz de obra en el balcón. El generador no estaba en marcha. No había llave. Bueno, parece que la cosa se va aclarando rápidamente, ¿no? Garman siguió hablando, enseñándole a Barry con orgullo cada detalle del lugar. Hablaba y hablaba de sus trofeos de caza. Barry estaba impresionado, pero había ido a verlo por negocios. Elevó la voz e interrumpió el monólogo. Eh, Garman, ¿dónde está Al? Garman paró en mitad de la frase, molesto por la interrupción. Hizo un gesto al hombre corpulento que esperaba sus órdenes. Este sonrió y dejó caer una mano fornida sobre el hombro de Barry. Es mi tormenta. Voy a domarla. Sinclair tenía mal aspecto. No había sido una caricia. El vegestor no le había dado el dinero. Aunque si era una de las compinches de Garman, se lo tenía a merecido. Podía conseguir de Sinclair la llave de ala de oficinas. Tenía que llegar al despacho de Garman. Se había llevado todas las páginas del manuscrito. Las había guardado allí. Garman no estaba contento. Mott podía verlo en sus ojos. Bajó la vista. Lo había estropeado todo. Lo sabía. La vergüenza del fracaso era dura de encajar. No había esperado que Wake le pidiese más tiempo. Le gritó dos días. Un plazo menor del que le había pedido Wake para dejarle claro quién mandaba. Pero eso no formaba parte del plan de Garman. Las etiquetas de las cintas indicaban que eran las grabaciones que Garman hacía de las sesiones con sus pacientes. Vi una con el nombre de Alice. Por un momento me quedé sin respiración. Señora Wake, ¿podría contarme los problemas de Alan? Cada vez pierde más el control. Las fiestas. Está furioso todo el rato. Se está volviendo violento. ¿Quieres decir contigo? No. Conmigo no. No. Jamás. A veces. Así desearía que Alan me diera un puñetazo. Al menos eso le obligaría a tener una conversación. Pero no. Él no le da pena estoy. Y su trabajo, bueno, no está escribiendo nada. Se sienta ahí durante horas y se frustra cada vez. Ya no puedo ir con él. Señora Wake, ¿qué le diría a su marido si supiera que la escucha? No sé. Quiero decirle que cuando te miro ya no eres tú, sino un desconocido que se te parece. Que me mira con tus ojos y ni siquiera me cae bien. Y que todo se está yendo al carajo. ¿Y esto no se lo dice a nadie? No. No. Lo he intentado, pero... No me escucha. Está demasiado entrascado en sus problemas. Siempre habla de otra cosa. Y con mucho miedo de perderlo. Y ya apenas hablamos. Ya no se hace a mí. Me tiene a oscuras. Me siento muy sola. Incluso cuando está en casa. Por favor, ayúdame. Estoy desesperada. Bueno, si puede traerlo hasta aquí, haré todo lo que esté en mi mano. Sí, pero doctor, hay que tener cuidado con él. No va a escucharlo y a cooperar con usted por las buenas. Es el hombre más destaludo que conozco. Lo tendré en cuenta, sin duda. Cuando oí su voz y lo que decía, me sentí feliz, enfermo y culpable al mismo tiempo. Lo peor fue que reconocía las palabras. Su llamada había sido un corte de esto. Tan solo una grabación. No voy a hacerte pedazos. ¿En serio? ¿Tienes idea de ingenio transmitido? ¿Barry? ¡Al! Ya era hora. ¡Barry! Tío, cómo me alegro de verte. Vamos al despacho de Harman. Está justo ahí. ¿Estás bien? Sí. Quiero decir, no. La poli me encontró en la caravana de Rose, pero no me dieron mucho el coñazo. Yo era una víctima en todo aquello y pedí que me tratasen como tal o les metería un buen puro. Hablando de capullos, ese federal me hizo pasarlo mal, pero no sabía dónde estabas. Ese tío está zumbado, Al, pero me dejó marchar y entonces me llamó el hijo de puta de Harman y me dijo que estabas aquí y que viniera a recogerte. Y cuando llegué aquí dos matones me aporrearon y me metieron para adentro. ¿Por qué la silueta de cartón? La robé de la cafetería para cabrear a Rose después de lo que nos hizo. Así aprenderá. Eso sí que es un duro castigo. Tenemos que irnos. Estas son todas las páginas que tenía encima. Y más. Alan, por favor. Estás volviendo a caer en la... ¡Miénteme otra vez y te pego un tiro en la cara! Bueno, tenía que intentarlo. Venga, Wake, hombre. Vamos a trabajar juntos para arreglar esto. No te haces idea de... ¡Harman, cállate! Barry, sal de aquí. Luego te alcanzo. Consigue un coche. ¿Por qué no...? ¡Ve! Wake, escúchame. Estás cometiendo un error. ¿No lo ves? Juntos podemos crear algo simplemente maravilloso con tu habilidad y mi... ¡Mu-mu-mu! ¡Wade! ¡No! ¡No! La presencia de los pirametos servía en cuestión de instantes. Tenía que salir de allí. Necesitaba luz para acabar con las estallarías despedidas. ¡Mu-mu-mu! ¡Gracias! 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 Los sujetos apropiados no abundaban. ¡Gracias! 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 ¡Al! ¡Al! ¡Estoy aquí! Encontré el coche, pero el portón está cerrado. Tendrás que atravesar aquel laberinto de arbustos. Barry, no tengo luz. ¡Aquí, Al! ¡Coges a linterna! ¡La vas a necesitar! ¡Adiós! ¡Mira la casa, Al! ¡Gracias! ¡Make greater than that! ¡¡D tantísimo! ¡D tantís! ¡Adiós! ¡Ela casa tiene mala pinta! ¡Largámonos de aquí! ¡Puedo ir a esos cabrones! ¡Puedo ir a esos cabrones! ¡Pum! ¡Ten cuidado! ¡Puedo verlo! ¡Pana por ti! ¡Puedo ir a esos cabrones! ¡Puedo ir a esos cabrones! Vamos, no queremos peleas, te supone triste a todo el mundo. Te daremos dos pastillas por la mañana. Y así estarás tan bien, aún bien relajado. A las tres pastillas por la tarde y dormirás como una. Y buscate todo, maña mía. No ve más, no ve más, no ve más, no ve más, no ve más que no te vas a hacer. No ve más, no ve más, no ve más, no ve más. No ve más, no ve más, no ve más. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Espérate! ¡Nuncia de schoeste! ¡Al! ¡Despeñete! ¿Puedes abrir esta puerta? ¡Tal vez! ¡Ahh! Bueno... ...la cerré de golpe cuando aparecieron los nichos y la llave entra holgada en la cerradura Así que... ¡Barry! ¡Deprisa, Barry! 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 ¡Ya lo creo, Al! ¡Estás como una cabra! ¡Eres desde luego el más loco que...! Puede que sea inevitable cuando te enfrentas a cosas delirantes como estas. Pido ayuda. ¡Esto está pasando, Barry! ¡Alice, Alice! ¡Escúchame! ¡Alte, Al! ¡Maldita sea, Al! ¡Habla conmigo! Había perdido mi pistola en el accidente y no había rastro de Barry. ¡Barry! ¡Barry! ¡Oh, tío, ¡estás bien! ¡Oh, tío! ¡Estás bien! ¡Oh, tío! ¡Barry, ¿estás bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Estoy perfectamente, Al! ¡Estoy genial! ¡Nunca te las habías visto con alguien de Nueva York! ¿Eh? Al, vas a tener que dar un rodeo para llegar a la granja. ¡Te espero allí! ¡Barry, espérame! ¿Vale? Al, me largo de aquí. Esto es un suicidio. Voy hacia la granja. Me adelantaré y limpiaré la zona. ¡Tú ven cuando puedas! ¡Descuida! ¡Esta operación es cosa mía! Ahora es Rambo. La cosa acabaría en desastre si no alcanzaba a Barry. Al detener el coche en la granja de los Anderson, Walter se traidores a una mara. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta operación es cosa mía! ¡ 여자 Dash! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Al detener el coche en la granja de los Anderson, Walter se tranquilizó. Tenía el olvido al alcance de la mano. Los hermanos no echarían en falta una jarra de licor casero o dos en el manicomio. Entonces vio al hombre en el Porsche y lo reconoció. Arrancó y aceleró sabiendo que era inútil. Descubrió que estaba llorando cuando las lágrimas no le dejaron ver la carretera. Arrancó y aceleró sabiendo que era inútil. 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 Enfensión y aceleró sabiendo que era inútil. ¡Vamos! ¡Vamos! La granja en la misma dirección en la que me dirigía. Supuse que sería Barry, lidiando con las consecuencias de actuar sin pensar. El coche iba a la cabaña que había más adelante. No estaba lejos. Si era Barry, vería que había pasado. Intento entregarte cada página en el momento y lugar apropiados, para mostrarte cómo va la historia. Ya había visto destellos de esa luz antes, en mi sueño. Era un astronauta extraño o un buzo metido en un traje. Era él quien había ido colocando las páginas en mi camino. La presencia oscura había seguido la coreografía descrita en el manuscrito, haciéndose cada vez más fuerte, moviéndose como un vendaval, sembrando la destrucción a su paso. Con todo, seguía atada al devenir de la historia, encadenada al lugar del que había salido. Cuando la trama llegase a su fin, sería al fin libre. La tormenta arreciaba mientras los hermanos Anderson se alejaban vacíos. Los hermanos Anderson se alejaban con los vigilantes de la clínica, junto al resto de los pacientes. Sabían que esta vez no volverían. La oscuridad que los rodeaba hervía con horrores, pero Thor y Odín no tenían miedo. Sus ojos brillaban con astucia. Conocían todas las sendas secretas. Tenían sangre en las manos. Ya habían luchado antes contra esas sombras. Alguien había dejado caer un arma. Así podría luchar e intentar llegar a la granja. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay alguien ahí? ¡Barry! ¡No! ¡Danny! ¡Tú no eres! ¡Por favor! ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¡No, por favor, lo siento! ¡Puerta principal cerrada! ¡Te conozco! ¡Tú estabas en el calabozo! ¡Fui a la granja de nuevo! ¡A por el licor casero! ¿Sabes? ¡Te hace ver cosas! ¡No van a echarlo en falta! ¡Están donde los loqueros! ¡Pero he perdido a Danny, mi amigo! ¡Algo le pasa! ¡No! ¡No es él! Es como la secuela mala de una peli muy buena En... Que el mejor amigo del brota De repente es el malo ¿Quién habrá escrito esta mierda? He barajado todas las posibilidades una y otra vez Si sigo escribiendo como quiere la presencia oscura La historia no salvará a Alice Es un relato de terror que la matará a ella A mí y a todo el mundo en el pueblo No sobrevivirá nadie La oscuridad lo consumirá todo Eso es lo que buscaba desde un principio Será libre e invencible Ha usado a Alice para llegar hasta mí Me la ofreció como cebo para hacerme continuar Nunca la dejará marchar Voy a cambiarlo todo Tengo que escapar Me he escrito a mí mismo en mi historia Ahora soy el protagonista Parece un riesgo enorme Pero es la única forma de salvar a Alice Estaré a merced de lo que ocurra en el relato Como cualquier otro personaje La trama debe seguir siendo creíble para que esto resulte Tiene que haber víctimas Huidas por los pelos Momentos de tensión En una historia de terror No se puede saber si el héroe triunfará Ni siquiera si sobrevivirá Tiene que verse al borde de la muerte Ahora escribiré que huyo de aquí Necesito ayuda Haré que Sein me ayude Haré que suceda Dejeme adivinar Dani La granja estaba lejos Necesitaba un coche para llegar deprisa Si Barry no estaba allí arriba Estaría en un buen lío en la granja Me sentí mal por dudar de él Al fin y al cabo Yo había llegado hasta allí con mi cuenta Pero Barry Era Barry Y no se puede helmet Hache Dime Hache Sple AS O ¡Suscríbete! 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 ¡Corre! ¡Nos atacan! ¡Son demasiados! ¡Maldita sea! Me alegro de que decidieras ir a por ellos solo, tipo duro. ¡Calla y dispara! ¡Al, tienes que luchar! ¡Puedo encender más fogos artificiales! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Ha sido alucinante! Bright Falls, capital del rock and roll. ¡Eh, Al! ¡La granja es por aquí! ¡Suscríbete! ¡Eh, Beseler! ¡No hay que preocuparse! ¡Tu silueta de cartón no tiene un rasguño! ¡Está donde la dejé! ¡Volveré a por ella cuando el sitio sea seguro! ¡Sí! ¡Esa ha sido mi principal preocupación! ¡Hay que sacar esto de en medio! ¡No pude avanzar más antes de que me emboscaran! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! Soy Alan Wake. Siempre tengo la razón. Si algo sale mal, me pongo de morros todo el día. Me lo tomo todo a la tremenda. Me hace atractivo y misterioso. Ahora no hago nada porque necesito que sea Barry, mi mejor amigo, quien lleve las riendas. Pero da igual, porque está para eso. Creo ver lo que hiciste allí. Sí. ¿Quieres que haga mi imitación de Barry Willer? ¿No? Ya sabía yo. ¡Mira eso, Alan! Parece que toda su vida giraba en torno a esa mierda vikinga, ¿no? Mira todo esto. Parece que estaban forrados. ¿Cómo es que nunca había oído hablar de ellos? Y lo dice el que conoció a Ozzy Osbourne en un programa de telerealidad. ¡Ah! ¡Noche se levanta, tío! ¡Basta por el cuento! ¿Te acordaste cuando te conseguí el trabajo? El primero de verdad con el que empezaste. ¿Este es uno de tus episodios? ¡Ah! ¡Es de otro! Acompañan al señor Jones en su exploración de los paisajes soníricos hasta que es detenido por una situación de lo más montana. Una larga cola. ¡Eh! ¡Jones, ¿verdad? Verá, vamos a tener que esperar hasta que su majestad esté listo. ¡Oh, vaya! ¿Quién es? ¿No lo conoce? ¿Es usted nuevo? Es el tipo que nos está soñando. Bueno, no solo a nosotros. Ha soñado todo. Todo esto. Pero, espere, no. Soy yo el que sueña. Estoy dormido. ¿No es... no es mi sueño? Ah, claro. Seguro. No se líe, amigo. Usted es otro sueño. Yo lo soy. Usted lo es. Y el tipo raro del traje de buceo también. Y la chica de las sonrisas y los rayos de sol definitivamente lo es. Pero yo estoy convencido de que estoy soñando. Puede que usted sea un sueño confuso. ¿Qué soy? ¿Un loquero? Yo solo sigo a los tipos listos. Y dicen que el tipo que sueña es ese. El de ahí. No sé qué significa eso. Que tenemos que hacerle feliz. Sin errores. Debemos asegurarnos de que esté vestido cuando aparezca en público. Que no le persigan monstruos y le hagan correr como un loco sin poder moverse del sitio. Nada de eso. ¿Y si se despierta empapado en sudor? Sí. Exactamente. Tenemos que esperar hasta que quiera hacer otra cosa. Todo tranquilo y agradable. Eh, aquí... aquí está pasando algo. ¿Sí? ¿De qué habla? ¿Qué? ¿No oye eso? ¡Oh, por Dios! ¡Eso es un despertador! ¡Es cosa suya, ¿no? ¡No! ¡Tengo mujer e hijos! ¡Que no se despierte! ¡No! 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 ¡No!яс lotsa! La locura reina en la granja de los Anderson. Contra toda lógica, el ingrediente más embriagador de su licor casero es el agua sin filtrar de Cauldron Lake. Los Anderson se sienten dioses. Odín no puede dejar de reír. Piensa en arrancarse un ojo. Thor corre desnudo, gritando, con el martillo en la mano, intentando atraer al relámpago. Sus canciones son potentes. Algo ancestral se remueve en las profundidades, queriendo regresar. El barco vikingo era impresionante. Parecía un ariete. El barco vikingo era impresionante. El barco vikingo era impresionante. No prender las cosechas es muy duro. Creo que podemos pasar por aquí. No prender las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero ser su representante. Sí, vender todo esto en internet. Tal vez rodar un reality show o sacar un nuevo disco. Buena suerte, colega. Tú no sabes cómo salir de aquí, ¿vale? Voy a echar un vistazo a esos trastos. ¡Cuidado, Al! ¡Gracias! 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 ¿Estás bien, Al? Estoy bien. Estate atento, ¿vale? Como nuestros oyentes ya sabrán, yo suelo trabajar toda la noche, pero no soy el único. Los ayudantes de la serie, Mulligan y Thornton, han reservado unos minutos de su apretada agenda para venir al estudio. Muchachos, ¿estáis muy ocupados últimamente? Es casi la fiesta del venado, ¿no? Seguro que eso os viene ocupado. Eh, muy ocupados. En realidad, Pat, hemos andado muy atareados con otras cosas. Cosas sobre una investigación en curso. Así que no podemos contar nada. No iba a decir nada. Solo quería decir, ya sabes que tenemos más cosas entre mano. No. ¿Diríais que andáis más atareados que el año pasado? A mí me ha parecido que todo estaba muy tranquilo. Pero la gente suele desmelerarse por estas fechas. Ah, sí. Mucho, Pat. Es muy salvaje. Este año ha habido todo tipo de problemas, batales, peleas, alteraciones de orden público y mucha gente desaparecida. Sí, sí. Viene a ser lo de siempre, Pat. Solo que bastante más de lo habitual. ¿Es cosa mía o la fiesta del venado se vuelve más desenfrenada cada año? La gente parece beber más o empiezan antes y cada vez más jóvenes. No eres el único que lo piensa, Pat, pero... ¡El absoluto, Pat! Eh, Thornton, estoy hablando yo. Eh... Caramba, he perdido el hilo del asunto. No es solo cosa mía. Sí, cada año hay más descontrol, Pat. Y los que dan más problemas son los adultos, que deberían tener la cabeza en su sitio, ¿sabes? Este año los chavales están tranquilos. Bueno, me alegro de oír eso. Algo es algo. Muchachos, muchas gracias por pasaros por aquí. Os dejo que volváis a la patrulla. Claro, Pat. Sí, claro, Pat. Podía haber la que debía de ser la casa de los Anderson al otro lado del campo. No me preocupaba fiarme de las incoherencias de dos desechos quemados de geriátrico. Tenían lo que necesitaba. No estarás de broma. En el mundo hay 60 millones de millones que bajan y cerdo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Venga, otra puerta! ¡Vamos a abrirla! Sí, creo que en la clínica no los vigilan mucho. Parece que suelen escaparse para colocarse. De nuevo, los gritos de Alice resonaron en la noche. Me vi corriendo hacia la cabaña con la linterna en la mano. Seguía a mi yo del pasado. Era como un observador extracorpóreo, un viajero en el tiempo en un sueño de embriaguez y locura. Era el comienzo, la noche en que Alice había desaparecido. El misterio de los acontecimientos de la semana perdida estaba a punto de desvelarse. ¿Qué es eso, Al? ¿Es música? Por supuesto. Hay que averiguar de dónde viene. Ese es el mensaje del que hablaban los Anderson y la razón por la que estamos aquí. ¿Señora de las luces? ¡Tiene que ser ella! ¿Qué pinta tiene? ¡La loca de las bombillas del pueblo! Cynthia Weaver. Vale, tiene que ser! Gracias por ver el video. Vale, tenemos que encontrar a Cynthia Weaver. Pasaremos la noche aquí y volveremos al pueblo en cuanto sea de día. ¡Ey, Al! Queda mucho para que amanezca. Mejor descansamos. Y por descanso quiero decir alcohol. Venga, Barry, esto es... ¡Qué diablos! Oye, Al. Siento lo de años. ¿En serio? Sé que no nos llevamos bien, pero vamos a encontrarla. ¿Vale? Me da igual que seas un cabrón y estés de atar. Seguiré a tu lado. Pase lo que pase, siempre Al. Eres como un hermano. Soy un escritor, hermanito. Eso es. Si quisiera, podría escribir diez libros al año. Y serían las mejores novelas del año. No, no puedes. Tienes razón, no puedo. Pero podría. Soy un escritor. ¿Qué? ¿Qué monos le echan a esto? Siento como si se me fuera a salir el cerebro por la nariz. Voy a copiarles la receta de esos vegestorios y seré un millonario del alcohol. Te ha hecho de menos, Barry. Me gustaría que estuviera aquí. Lo sé, Al. Lo sé. Todo saldrá bien. Ánimos. Sí, señor. Mierda. ¡Alan! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! Alice, ya no voy. Tranquilo. Ya no voy. Era un sueño de locura y algo. ¡Ayúdame! Y a la vez era más que eso. Era la verdad. Un recuerdo bloqueado que salía a la luz gracias al licor casero de los Anderson. Ahí estaba yo, observando fuera de mi cuerpo. Era la noche en la que Alice y yo llegamos a Bright Falls. Cuando Alice desapareció, tenía una oportunidad de ver qué ocurrió. Alice. ¡Alice! Al ver la cabaña sin luces. Alice jamás las habría apagado. Recuerdo que creí haberla visto bajo el agua, hundiéndose en el oscuro lago. Mi último recuerdo de aquella noche fue cuando me tiré al agua tras ella. Lo siguiente que recuerdo fue que desperté en el coche accidentado y encontré las primeras páginas del manuscrito. No había nada más allá de este recuerdo perdido. Tenía que seguir mis pasos para descubrir qué sucedió esa noche. No podía encontrarla en aquella oscuridad. Debí de pensar que se había ahogado. ¡Alice! Yager tenía a Alice, así que me tenía a mí. ¡Alice! Fui presa fácil. Miren la cabaña. ¿Hay alguien en la ventana? ¿Alice? Tal vez no se ahogó después de todo. Tal vez esté dentro. ¡Alice! La presencia oscura me había tocado. Había clavado sus uñas en mi mente y me había usado como a un títere. Tiene que estar en alguna parte. ¡Alice! Sí, allí está. Ya puede pedir disculpas. ¡Alice! Se reirán de todo este asunto. ¡Alice! No está aquí. Fue usted un idiota al pensar. No, está muerta. Se ahogó. No, no, no. Es culpa suya que su mujer haya vuelto. Culpa suya. Ella solo quería ayudarlo a escribir. Usted la ha matado. ¡Aaah! ¡Oh, shh! Aún hay esperanzas. Coldron Lake es un lugar especial. Aquí tiene la capacidad de cambiar las cosas. Ella quería que escribiese. Le diré qué hacer. Puede escribir su regreso. La historia se hará realidad y todo volverá a estar bien. Ella tenía a Alice y el manuscrito era el rescate que debía pagar. Sí. Escribiré. Lo resolveré. La traeré de vuelta. ¡Usted! No. Yo lo escribí. Al fin lo recordaba todo. Escribí en la oscuridad durante días, casi una semana, el manuscrito casi completo de una novela titulada Departure. Jagger era mi editora y me susurraba al oído, asegurándose de que el argumento la hiciera más y más poderosa. Creía que estaba salvando a Alice. A pesar de las telarañas que puso en mi cabeza, una parte de mí permaneció lo bastante consciente como para escribir mi propia huida y llevar la luz a la cabaña antes de que pudiera terminar, interrumpiendo la historia de terror antes de escribir un final en el que las tinieblas lo consumían todo y a todos. Sein era débil y estaba muy lejos, pero yo le había incluido en la historia y su luz había bastado para liberarme. Ahora no está aquí. Yo sé por qué así estaba escrito. He traído la luz para liberarte. Debes darte prisa. Sabrá que estoy aquí. Volverá pronto. Hace mucho tiempo le robó la piel a mi bárbara. Parece tan vieja. Me desperté confuso y aturdido, con la mente consumida por las tinieblas y el miedo. Lo único que podía hacer era huir. ¡Bárbara! La semana en la cabaña estaba pasando factura. Perdía la conciencia a toda velocidad. Seguro que aquello tuvo un coste terrible para Sein y lo sumió aún más en la cima en la que ahora moraba. Había logrado debilitar a la presencia oscura. Esa noche estuve a salvo. ¡Bárbara! ¡Bárbara! Yo lo escribí. Es mi culpa. Eso es, James Joyce. Es tu culpa y vas a pagar por ello. ¡Bárbara! 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 Gracias por ver el video.